Hola, bienvenidos. Esta es la asignatura de deontología jurídica. No hay duda de que cuando un abogado soborna a una autoridad se configura en un delito y una falta grave a la ética profesional. Pero, ¿qué debe hacer el abogado si se entera que su cliente, directa o indirectamente, es quien ha sobornado a una autoridad? O si es el colega el que ha incurrido en un acto de corrupción. De que cuando un juez cobra por sus sentencias. Te invito a llevar la asignatura de deontología jurídica, en la que sabrás que la deontología jurídica comprende las reglas del deber ser y como tal tiene la misión de regular el proceder correcto y apropiado del abogado en su ejercicio profesional. Y que frente a estos casos, el abogado no puede hacer como si nada hubiese pasado, justificándose desde una visión privatista, pues debemos tener en cuenta que nuestra misión es defender los derechos de las personas y coadyuvar en la consolidación de un Estado de Derecho. Y que los principios, deberes y valores que establece el Código de Ética no solo es frente al cliente, sino también frente a las autoridades, colegas y terceros, a fin de evitar incurrir en la responsabilidad por contravenir a la ética profesional. Soy Yulisa Lindaura Benavides Cabrera, abogada de profesión, doctora en Derecho por la Universidad César Vallejo y magíster en Docencia Universitaria y Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Secretaria Académica de la Facultad de Derecho de la UCB, sede San Juan de Lurigancho y asesora legal externa del área de Derecho Civil de Personas Naturales y Jurídicas. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender a conocer el deber ser del profesional del derecho. Bienvenidos. ¡Gracias!